Bienvenidos a este capítulo especial de Vivir Mejor. A través de imágenes de una de las artes marciales internas más antiguas, el Tai Chi, queremos ofrecerle un espacio de reflexión acerca del bienestar corporal, de la meditación y de la conciencia de nuestra mente y de nuestros sentidos. Disfrutemos un tiempo de relajación con la Asociación de Tai Chi Taoísta de Costa Rica. No hay camino hacia la paz. La paz es el camino. Emily Greenbalk, Premio Nobel de la Paz 1946. La paz es el camino. 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 Amén. 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 Nada puede ser peor que el temor de haberse rendido demasiado pronto y no haber hecho un último esfuerzo que podría haber salvado al mundo. Jane Addams, Premio Nobel de la Paz, 1931. La oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad. Solo la luz puede hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio. Solo el amor puede hacerlo. Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz, 1964. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 No hay fronteras ni restricciones que limiten el corazón humano. Este es capaz de trascender cualquier distancia y de entablar lazos vitales de magnífica compenetración y entendimiento mutuos. Daisaku Ikeda, nominado para Premio Nobel de la Paz en 2015 y 2016 Le agradecemos por haber compartido con nosotros este espacio Recuerde que usted es la razón de ser, de vivir mejor Muchas gracias y hasta pronto Gracias a todos